Las Memorias de Manuel Noriega. Escrita por el panameño General Manuel Antonio Noriega Moreno en el año 1997. Capítulo 1. Los gringos arruinan la fiesta. Mirando hacia atrás, recuerdo la vista de los rostros brillantes, los vítores, las niñas de piel oscura riéndose al sol, los bebés sostenidos en alto por sus madres, una fiesta callejera espontánea mientras marchaba por la avenida principal de la escuela Abel Bravo a cuartel militar en Colón aquella tarde del 19 de diciembre de 1989, víspera de la invasión estadounidense a Panamá. Hubo fiesta estudiantil en la escuela. Discursos, aplausos, inauguraciones, corte de listón. Por lo general prosperaba en tales eventos. Disfrutaba de los vítores animado por la multitud. Pero este día lo pasé mecánicamente distante. Cuando me llegó el momento de ir al cuartel militar, me sentí incómodo. Me sentía distraído. Algo me decía, sal de aquí, sal de aquí, sal. Traté de impulsar las cosas, pero el protocolo lleva tiempo. Después de que los estudiantes tuvieron sus ceremonias, ni siquiera recuerdo exactamente cuál fue el evento. El mayor a cargo de la zona militar insistió que visitáramos el cuartel militar de Colón. Colón es una ciudad pequeña y alegre. Gente de todas las edades se reunió al vernos llegar. Colgaban de los balcones, bordeando la calle. Había música y había niños corriendo junto a nosotros. Panamá es una fiesta. Y ese día no fue la excepción. Nunca somos tan intensos y serios. Nunca tan comprometidos con los negocios. Nunca tan comprometidos que no podamos organizar una celebración espontánea sin importar la ocasión. Es algo que los norteamericanos nunca entenderán. Panamá siempre está lista para una fiesta, pero nunca más que durante las vacaciones. Y sin embargo, para mí ese día fue mudo, distante. Estaba en otro lugar, viéndolo desde un sueño. Cuando llegué a la ceremonia en la calle frente al cuartel militar, todo estaba en cámara lenta. ¿Cómo puede esto estar tomando tanto tiempo? Me pregunté a mí mismo. Me sentía febril, sudoroso. Mi ropa me pesaba en el calor de la tarde. Se puso peor y peor. Después de la escena en la calle, los oficiales y otros insistieron en que la comitiva entrara. Creo que las esposas de los militares estaban inaugurando un nuevo salón cultural o algo así. Y luego, como nadie había comido, hubo un almuerzo tardío. Había ido a Colón al final del Canal de Panamá el día anterior, el 18 de diciembre, para tratar de mediar en una disputa de trabajadores portuarios. Querían más dinero y estaban listos para atacar. Fue una sesión dura, pero los tranquilizamos y llegamos a un acuerdo. Siempre me gustó ir a Colón. Pasé mis días de juventud como oficial subalterno allí, bajo mi patrón, el difunto general Omar Torrijos. Regresar siempre me levantaba el ánimo. Pero esta vez tenía un sexto sentido sordo de que algo andaba mal. Aproximadamente a las cinco de la tarde, mis ayudantes comenzaron a recibir informes sobre actividades inusuales de los estadounidenses en los cielos alrededor del Canal de Panamá. Durante un tiempo, no me dijeron nada directamente. Finalmente, me dijeron que los aviones estaban aterrizando, que los estadounidenses estaban trayendo tropas. Pero, ¿a qué equivalía realmente? Durante más de 20 años, este tipo de cosas ocurrieron periódicamente. Movimientos de tropas, bombarderos que llegaban a la base aérea de Howard. Nunca siguieron un patrón. Era un procedimiento operativo normal. Los estadounidenses tampoco nos aconsejaron, como se suponía que debían hacer, según los tratados del Canal de Panamá firmados por Carter y Torrijos en 1977. Durante la cena, tenía ganas de irme. Pero aparecieron más obstáculos. Un grupo de empresarios de la Zona Libre de Colón se me acercó con algunos proyectos que querían proponerme. Pensé que me saldría de mi piel, pero lo aguanté. Finalmente, uno de mis oficiales trajo información sobre los movimientos de tropas estadounidenses. Maniobras, al parecer, dijo. Tenemos informes de que los aviones de transporte con soldados que salen de Fort Bragg están en camino. Pero nadie hizo nada particularmente y dejamos que el protocolo siguiera su curso. La única concesión que hice a las maniobras fue decidir cómo regresar a la ciudad de Panamá. Normalmente podría haber tomado un helicóptero de regreso a la capital. Con los informes sobre todo el tráfico aéreo, les dije a mis guardaespaldas y al resto de nuestro séquito de funcionarios militares y gubernamentales que se prepararan para regresar a la ciudad de Panamá aproximadamente una hora de viaje. Viajé con un convoy habitual de tres o cuatro vehículos. No vi nada inusual mientras bordeábamos la carretera que discurre a lo largo del canal de las 50 millas hasta la ciudad de Panamá. Llegamos a casa en algún momento entre las 6 y las 7 de la tarde. Todavía no había noticias tangibles sobre problemas. El ambiente en la ciudad de Panamá se llenó de alegría navideña. No teníamos idea de lo que estaba por venir. Mientras Estados Unidos se preparaba para invadir mi país, Panamá se bañaba en la emoción normal que precede a la Navidad y el Año Nuevo. Si la locura de la invasión de Panamá por George Bush no hubiera sido tan cruel y mortal, la situación hubiera sido ridícula. Porque mientras Panamá se preparaba para la Navidad esa noche del 19 de diciembre, sus hombres rana desembocaban cerca de la playa de Río Ato, buscando dónde apostarse para volar carreteras y personas. Sus soldados practicaban saltos terrestres. Sus especialistas en comunicaciones se preparaban para controlar todas las ondas y canales de radar. En uno de los mejores ejemplos de excesos en la historia militar, pilotos estadounidenses, especialmente entrenados, estaban practicando con sus bombarderos supersecretos Stilt de mil millones de dólares para un valiente ataque en una pequeña base aérea llamada Río Ato que albergaba estudiantes de secundaria y tenía pocos defensores. Sin aviones ni radar propios. Mientras sus paracaidistas practicaban saltos de combate a 700 pies que romperían las piernas de decenas de ellos y los dejarían mutilados de por vida y sus generales se preparaban tensos para una invasión masiva. La decimocuarta intervención militar estadounidense en Panamá desde que se declaró independiente por Estados Unidos. Mientras todo esto sucedía, Panamá se preparaba para celebrar. El espíritu navideño estaba en el aire. La gente sonreía, se reunía en los bares para tomar una bebida especial con amigos, corría comprando regalos. Las esposas de los oficiales estaban recogiendo regalos y juguetes para los necesitados y los árboles estaban siendo decorados. Cierto, estaba sintiendo la tensión. Hubo un tiroteo que involucró a personal militar estadounidense que había puesto un control de carretera frente a nuestro cuartel general en Chorrillo. Los estadounidenses también dijeron que un esposo y una esposa habían sido abordados la noche del sábado anterior, 16 de diciembre, agresión sexual, dijeron. Bush, ese noble defensor de la humanidad, había salido a la televisión casi con los ojos llorosos diciendo que ningún presidente estadounidense permitiría que las mujeres de su país fueran empujadas por una pandilla de matones. Fue como si yo personalmente hubiera bajado a la sede y hubiera agarrado a esa mujer. En realidad, no pudimos encontrar a la mujer y toda la idea de que el personal militar estadounidense que estaba restringido a la base y no se le permitía salir para ir al cine o a un restaurante podría haberse perdido tanto como para conducir hasta el lugar. El cuartel general del comando militar panameño planteó más preguntas de las que respondió. Era Navidad y nos ocupamos de nuestras actividades normales. Mis tropas se habían reducido para las vacaciones. Nuestras bases tenían personal mínimo. Los oficiales estaban en casa con sus familias. Este no era un ejército manejando barricadas. Éramos una fuerza profesional con miles de tropas, pero apenas podíamos concebir defendernos contra una guerra relámpago abrumadora. Nunca nos habíamos molestado en prepararnos para una invasión estadounidense. La idea entonces y ahora sería una idiotez. En primer lugar, la invasión de Panamá sería una violación de las leyes internacionales que protegen nuestra soberanía. ¿Cómo se planifica una invasión de los Estados Unidos? Después de todo, ya estaban allí. Una fuerza de invasión permanente. Los estadounidenses nos rodearon todo el tiempo. Hasta 1999 debían estar instalados permanentemente en nuestro territorio en 14 bases que albergaban a más de 20,000 soldados de todas las ramas del ejército estadounidense. No teníamos aviones de combate y ellos controlaban nuestro espacio aéreo cuando querían. Probablemente hubieran tenido pocos problemas para matarme o capturarme cuando quisieran. Sabía todo esto, pero pensé ingenuamente que Estados Unidos finalmente honraría su tratado de neutralidad con nosotros y los principios del derecho internacional y se adherirá al concepto de no agresión contra ningún país. Es un paraguas bajo el cual operan otros países civilizados, por lo que este derecho es lo más importante, basado en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 de las grandes naciones del mundo. De hecho, teníamos planes de contingencia para hacer frente a emergencias, aunque no a invasiones. En un sentido real, una invasión de Panamá por los Estados Unidos fue una redundancia, por lo que no pudimos reaccionar exactamente en términos militares clásicos. En cambio, nuestra estrategia fue oponernos a cualquier extensión de la actual operación estadounidense. Primero, las tropas debían establecer un perímetro seguro alrededor del cuartel general del Comando Militar Panameño. Mi mando estaría en la retaguardia, en mi territorio natal de la provincia de Chiriquí, desde donde nuestras unidades podrían montar una fuerza militar de reacción, un centro de control de la estructura del mando militar, desde donde basar el combate y la resistencia. A continuación, se desplegarían tropas de la Fuerza de Defensa de Panamá con bloqueos de carreteras en toda la capital. Luego, comenzaríamos a organizar una marcha de protesta civil en la ciudad. Estábamos listos para el combate cuerpo a cuerpo local en tal situación. Si Estados Unidos hubiera intentado eso, habría sido sangriento para ellos y no habrían ganado. Teníamos superioridad porque la población civil se había organizado en unidades de defensa civil, llamados Batallones de la Dignidad. Estas fuerzas vecinales estaban preparadas para luchar con fervor de quienes luchan por la supervivencia de su nación, sus hogares y sus vidas. No todos estaban bajo las armas, pero teníamos miles de rifles, ametralladoras y lanzacohetes en varios arsenales secretos de municiones. Tras la decisión de lanzar nuestro plan, nuestras fuerzas G3 debían comenzar a distribuir el armamento para que nuestra defensa civil pudiera defenderse de cualquier invasión sobre el terreno. El objetivo de nuestra planificación era estar preparados con respuestas mesuradas para establecer el control y la confrontación, pero no ir más allá de confrontar cualquier provocación que se desarrollara. Nunca tuvimos ningún plan para tomar rehenes o lanzar un ataque traicionero contra ningún objetivo estadounidense. Tenemos áreas de preparación para el despliegue de tropas en puntos altos con vista a Fort Clayton, donde tenía su base el ejército de los Estados Unidos. La resistencia del embajador de Estados Unidos fue un blanco de ataque de represalia si fuera necesario. También lo eran los depósitos de almacenamiento de combustible en poder de los estadounidenses. Estos fueron elementos clave para establecer un perímetro defensivo si los estadounidenses abandonaban sus bases e intentaban tomar el control. Pero lo que no pudimos planear fue un bombardeo aéreo que es exactamente lo que sucedió. El bombardeo significó la destrucción de las fuerzas armadas, un ataque a la población civil y la ruptura de nuestras principales vías de comunicación. No estábamos preparados para tal asalto ni lo estábamos cuando esa agresión golpeó a personas inocentes. Al cortar nuestras comunicaciones, no pude dar órdenes a través de la cadena de mando. Al cortar nuestros corredores aéreos, se destruyó nuestra capacidad para transportar hombres y equipos. Así era mi plan de retirada. Cuando quedó claro que necesitábamos poner nuestros planes en acción, ya era demasiado tarde. Las rutas aéreas fueron bloqueadas. No pude pasar. En retrospectiva, debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Hubo varias razones por las que no lo hice. Primero, las maniobras estadounidenses no fueron una sorpresa. Cada vez que organizaban una operación, los estadounidenses exageraban. Demasiados hombres, demasiados aviones, demasiadas municiones. En segundo lugar, estaba recibiendo información sesgada de un miembro de mi propio personal, cuyo nombre no identificaré. Mientras cuento la historia de la invasión y mi encarcelamiento, a veces me doy cuenta de que debo proteger la identidad de algunas personas que sirvieron conmigo en la Guardia Nacional y luego en las Fuerzas de Defensa de Panamá. Muchos de mis colegas todavía temen represalias contra ellos y sus familias por el simple hecho de defender a su país contra Estados Unidos. Otros que pueden haber cometido errores y comportarse de manera deshonrosa en ese momento, sienten remordimiento por sus acciones durante la guerra, pero aún temen represalias. Rechazo los actos de venganza contra cualquier panameño por su participación en los eventos que llevaron a la invasión estadounidense de Panamá y la rodearon. Tampoco participaré en una guerra de palabras con mis oponentes panameños a lo largo de los años. Ya sea que se dieran cuenta o no, nuestros enemigos comunes eran los administradores de Reagan y Bush, cuyas políticas nos engañaron y dominaron. Mi atención se dirige a resaltar estos actos infames. Después de regresar de Colón, me dirigí a una de las oficinas alternas que tenía en la ciudad, una instalación de la PDF, Fuerza de Defensa de Panamá, en la Casa Memorial Torrijos en la calle 50, en el centro de la ciudad de Panamá, uno de los lugares dedicados a la memoria de Torrijos, que murió en un accidente aéreo en 1981. Allí me acompañó un grupo de amigos y militares, pero el foco de atención no estaba en una invasión. Ocasionalmente aparecía más información sobre los movimientos de tropas mientras monitoreábamos la radio y la televisión estadounidenses. Había varias posibilidades que se movieran contra Cuba, que eran maniobras y demostraciones de fuerza contra nosotros, con un poco de hostigamiento, que tal vez los movimientos no tenían nada que ver con Panamá. El fin de semana anterior, recordé, Estados Unidos había movilizado un ataque a Colombia. Al menos un hombre herido había sido trasladado en avión al Hospital Gorgas, una instalación militar estadounidense en la antigua zona del canal. Era posible que los estadounidenses se estuvieran preparando para nuevas acciones contra objetivos del narcotráfico en Colombia o Cuba. Mientras tanto, existía la posibilidad de un ataque de comando por parte de los estadounidenses u otro intento de golpe panameño en mi contra. Entonces, como precaución contra alguien que organizaba una redada, decidí ser un objetivo móvil. Ordené un pequeño convoy compuesto por mi escolta de guardaespaldas y el equipo de fuerzas especiales. Ahí fueron 14 hombres valientes conmigo. Andrés Rodríguez, Iván Castillo, Omar Pinto, Simón Bolívar Herrera, Viviano Arboleda, Carlos Corchos, Nicolás Palacios, Santiago Padilla, Alcibiades Melgar, Marcelo Truckman, Antonio Zing, Marco Saldana y Jorge Juan Rodríguez. Además, un hombre identificado solo con JF para su propia protección en Panamá fue asignado como jefe de guardaespaldas de mi familia. Ingresó a la Embajada de Cuba con la familia y sirvió de contacto para los mensajes. Usamos tres vehículos. Un Hyundai de cuatro puertas, un Toyota Land Cruisier y un sedán Mercedes. A menudo traía el Mercedes como vehículo de señuelo. Monté el Hyundai. De camino al aeropuerto internacional, en las afueras de la ciudad, planee detenerme un rato en el Hotel Ceremi, ubicado cerca de la entrada a la terminal del aeropuerto. El hotel se había convertido en una instalación militar en los últimos años. A partir de ahí, tenía una línea telefónica oculta desde la cual comunicaba con nuestro hombre dentro de la Embajada de los Estados Unidos para averiguar qué estaba pasando. Cuando nos pusimos en marcha, se acercaba la medianoche. Al salir de los alrededores de la ciudad por carretera que sale del pueblo, vimos las calles de la ciudad casi vacías. Pocos civiles estaban afuera y había poco tráfico, aparte de algunos vehículos militares panameños que circulaban a toda velocidad. Lo que aún no podíamos ver era más significativo que cualquier otra cosa. Los cielos sobre nosotros estaban controlados por los estadounidenses que estaban listos para atacar en muchos frentes, por tierra, mar y aire. Incluso si hubiera hecho caso a las advertencias y me las hubiera arreglado para subir a un avión más temprano ese día, habría sido una presa fácil, porque el ejército de los Estados Unidos comenzó a apoderarse de nuestro espacio aéreo quizás a las cuatro o cinco de la tarde. Entonces, si hubiera intentado salir hacia el Atlántico, habría sido un blanco fijo. Una vez en el aire, tratar de volar hacia el Pacífico a Chiriquí hubiera sido igual de malo, ya que de cualquier manera podían monitorear el cielo desde el mismo tramo de territorio con su cadena de instalaciones de radar. La soga ya estaba puesta. Llegamos al Ceremi sin problemas. No llevábamos mucho tiempo allí cuando me puse en contacto con nuestra planta de la Embajada de Estados Unidos. Su mensaje fue conciso y al grano. Evasión y escape. Autorizados para matar a Mann. Empezamos a escuchar bombas resonando cada vez más cerca de nosotros. En circunstancias similares, Charles de Gaulle se había visto obligado a huir del ejército nazi invasor medio siglo antes. De Gaulle y sus hombres tomaron la decisión en el campo de batalla de buscar un avión civil de aspecto inocente y lograron huir a través del canal de la Mancha desde Burdeos hasta Heston, al sur de Londres. No tuve la buena fortuna de De Gaulle. Ya había pensado que un avión sin distintivos de la fuerza aérea podría salir desapercibido del aeropuerto internacional y llegar a Chiriquí. Sabía que las probabilidades lo hacían casi imposible, pero había algunas otras opciones. Me puse ropa de civil y salté al Hyundai con dos guardaespaldas. El resto de la escolta lo siguió en el Land Cruisier. Todos ellos mostraron gran determinación y aplomo. Todos preparados para luchar por sus vidas y para proteger a su comandante en jefe y compañeros de armas. Cuando nos alejamos del Ceremi, tuvimos nuestra primera visión clara de lo que estaba sucediendo. Allí, iluminado contra los trazadores y la luz tenue, podía haber cientos de paracaídas. Una imagen de mente de una película de Hollywood cobrando vida. Paracaidistas estadounidenses aterrizando en Panamá, listos para matar al enemigo, panameños en gran parte indefensos. Mi mente se aceleró mientras asimilaba todo. Tuve la clara sensación de que se trataba de una batalla personal, que todas estas maquinaciones estaban dirigidas por un hombre contra otro. George Bush había desatado el poder de la fuerza militar más grande del mundo con un poder superior. ¿Objetivo? Yo. Era como una pesadilla, como caer en una piscina y cuando tratas de alcanzar la seguridad de una pared o tocar el fondo, de repente te das cuenta de que las paredes y el fondo se han caído. No podía agarrar nada ni detener mi caída libre. Todo lo que pude ver fue un océano interminable e iluminado y miles de armas y hombres que esperaban encontrarme en su punto de mira. Pensé en una conversación que había tenido algunos años antes con el líder libio, Muammar Gaddafi, describiéndome el bombardeo estadounidense contra su país. Estaba recordando su cara y sus ojos cuando me dijo esto. Atacaron a mi familia en la tienda donde dormían. Mataron a mi hijito. Quería matarme. Fui sacado de estos pensamientos por una explosión a un lado de nuestro pequeño convoy de autos privados. Lo que era una abstracción en la distancia ahora estaba encima de nosotros. La guerra con los estadounidenses. Los paracaídas siguen aterrizando, gritó uno de los hombres. Retrocedimos por la antigua carretera de Tucumén. En la radio, escuché una voz que sonaba como el capitán Heracli de Sucre. Su voz era firme, hablando rápido. Colina de la adrenalina de la desesperación. Estamos en la plataforma cerca del inicio de la pista. Posición, Nilo Tango, dijo. Fuego pesado. Saca al comandante de allí. El aeropuerto claramente estaba invadido por paracaidistas, algunos de los cuales deben haber notado que deambulábamos por el camino. Comenzamos a recibir fuego que levantó tierra en la maleza a lo largo del costado del camino a medida que avanzábamos. El conductor reaccionó bien y luego esquivando en un patrón irregular para evitar el bombardeo. Pero al hacerlo, se metió en una zanja al costado del camino y casi nos voltea. Recuerdo orientarme cuando los hombres y yo salimos. Pude ver helicópteros por todas partes y trazas iluminando el cielo detrás del Cerami, paralelo al final de la pista, junto con explosiones y paracaídas a lo lejos contra la noche negra. Todos agarraron el arma más cercana a él, buscando atacantes, esquivando el fuego entrante y disparando en la dirección de los atacantes. Los hombres lucharon valientemente en una batalla campal contra los paracaidistas estadounidenses. Estábamos en una posición ventajosa, más baja que la superficie de la carretera. Cerca podíamos escuchar a los hombres ladrando y respondiendo a órdenes. Ninguno de ellos era panameño. Tomé un AK-47 y comencé a pelear. Quizás mis captores estadounidenses, que no tienen profundidad en su cinismo, intentarán acusarme, sentado y encarcelado, de un crimen de guerra por tener el descaro de defender a mi propio país. Pero eso fue lo que hice. Le disparé a todo lo que se movía. Estábamos disparando contra la hierba alta que se paraba al camino de la pista, apuntando ráfagas de ametrallador allí donde se originaba el fuego entrante. E incluso es posible que al devolver el fuego a los emboscadores, hubiera matado o herido a uno de los valientes jóvenes enviados por el presidente Bush para capturarme ese día. Más de dos años después, supe del sargento norteamericano Carlos Morleda que dirigía esos hombres. Estaba viendo televisión en la cárcel cuando vio una historia sobre él en una estación en español. Quedó paralizado en los combates. Él y su pelotón simplemente estaban saltando donde estábamos conduciendo. Describió un grupo de autos que venían por la carretera, una emboscada y un feroz tiroteo. No creo que hasta el día de hoy sepa que yo estaba en el grupo con el que peleó. ¿Qué premio hubiera sido? Lo recuerda como una escaramuza sangrienta y un punto de inflexión en su vida. Pero no vio la oportunidad mucho mayor. El premio que se le escapaba en la distancia, un soldado panameño arrebatado de su mando, con solo sus manos, su cabeza y su corazón, luchando contra él. Creo que tanto los estadounidenses como los panameños quedaron sorprendidos por la intensidad de la batalla. Ambos bandos perdieron hombres en ese breve encuentro. El sargento americano dijo que empezaron con once hombres y perdieron siete. Teníamos aproximadamente el mismo número. No tengo idea de cuánto tiempo estuvimos inmovilizados allí. Pareció una eternidad, pero en la prisa del tiempo y el espacio podrían haber sido solo unos minutos. Finalmente, hombres de los Pumas de Tucumén, comandados por el capitán Sucre, acudieron en nuestra ayuda. Los cuarteles de Tucumén estaban ubicados no lejos del aeropuerto y ya habían sido llamados a la batalla. Podíamos escuchar las cadencias crecientes de sus disparos mientras se movían hacia nosotros lateralmente. Escóltase uno, avance. Alguien transmitió por la radio. Retirada, situación bajo control, cambio y fuera. Los hombres de Sucre brindaron cobertura mientras Castillo y yo y varios otros subimos al Hyundai y nos alejamos. Fue pura suerte y la valentía de quienes nos rodeaban lo que evitó que nos mataran. Todo el tiempo estuvo cerca el jefe de mi personal, el capitán Eliezer Gaitán, tratando de unirse a nosotros, escuchando el tráfico de radio. Sabía que la idea era que yo intentara escapar de Cheriqui o, en su defecto, llegar a un búnker subterráneo en el Chepo, camino a Darien, fue cerca del aeropuerto que mi destacamento de seis hombres y yo tuvimos nuestro primer encuentro con los paracaidistas estadounidenses. Se citó a Gaitán en una entrevista periodística sobre la invasión. Allí, en el hangar principal, murieron muchos estadounidenses. Cerramos las comunicaciones por radio porque tenían 100% de posibilidades de usar eso para identificarnos. Para los estadounidenses fue una guerra tecnológica. Luchamos, pero su ataque fue brutal. Fue una guerra desigual en la que pagamos un alto precio en vidas humanas. Condujimos hasta un grupo de casas no muy lejos del aeropuerto, pero no pudimos ir demasiado lejos. Nuestros propios batallones de la dignidad habían bloqueado las calles con bloques de cemento, material de construcción, automóviles y troncos, tal como se suponía que debían hacer. Nos tomó más de una hora tratar de encontrar nuestro camino a un lugar seguro. La ciudad tranquila y desierta de una hora antes se había convertido en una zona de batalla de escombros y explosiones entrecortadas y pequeños incendios por todas partes. Nuestras radios ya no respondían. No teníamos teléfonos. Los estadounidenses habían cortado las líneas. El cuartel general estaba a varias millas de distancia y ahora tal vez a la una o dos de la madrugada ya habían sido atacados con bombas. Esta zona residencial, no lejos del aeropuerto, fue el hogar de muchos soldados y oficiales de la PDF, incluido nuestro conductor. Usamos el teléfono de su casa para hacer algunas llamadas. Llamamos a mi oficina en Fuerte Amador y un soldado nervioso dijo que todavía no había pasado nada. Nadie contestó los teléfonos en el cuartel general. El batallón de crack Machos del Monte, un grupo de operaciones especiales altamente capacitado, se había mudado de Río Ato al cuartel general después del 3 de octubre, cuando el mayor Moisés Guiroldi, espoleado con la ayuda de los estadounidenses, organizó un intento de golpe en mi contra. Permanecieron en servicio especial en la ciudad de Panamá durante la invasión y terminaron defendiendo la sede del comando contra la invasión. Lucharon feroz y valientemente, logrando derribar dos helicópteros, aunque los estadounidenses nunca lo admitieron. Uno de los helicópteros estrelló contra mi edificio y provocó un incendio. Luego los estadounidenses culparon a los batallones de la dignidad por incendiar Chorrillo. Eso fue una mentira. Sabían lo que realmente había sucedido. Lanzaron una sangrienta invasión muy cerca de los civiles y cuando mataron gente, echaron la culpa, como siempre, a Panamá y en concreto a mí. Regresamos al auto y manejamos en medio del caos tratando de llegar al cuartel militar de San Miguelito, que estaba cerca de la carretera del aeropuerto. Era allí donde yo tenía que tratar de reunirme con el Estado Mayor. Nos movimos a través de las secciones acomodadas de la ciudad, considerando poco probable que fuera objeto de un ataque. Zigzagueamos por las afueras de la ciudad de Panamá, pasando junto a la estatua de Teddy Roosevelt. Allí cortamos nuevamente la vía principal y nos refugiamos en San Miguelito, en la casa de Balvina Perinan, la diputada representante del barrio obrero. Fue un viaje muy duro. En el camino, vimos al coronel Moisés Correa y varios hombres parados cerca de una camioneta amarilla no muy lejos. Le dije a uno de mis hombres que fuera a hablar con él. Regresó poco después diciendo que Correa se había quitado el arma y el cargador de municiones cuando vio acercarse a su colega, en una aparente señal de que no quería ser un combatiente. Lo que vimos cuando llegamos a San Miguelito fue una invasión en toda regla. Trazas iluminando el cielo antes del amanecer, el sonido de las armas ligeras, aviones, helicópteros y explosiones. Mi visión de los acontecimientos se iluminaba a lo que podía ver desde las ventanas de la casa de Perinan. Desde la invasión he tenido que depender de otros, antiguos amigos comprados por los estadounidenses y abogados, jueces y jurados que no hablaban mi idioma ni entendían el contexto político de lo que me estaba pasando. Mi vida bajo el encarcelamiento estadounidense ha estado llena de traición y una serie de eventos que se burlan de que los estadounidenses llaman su sistema de juegos limpio. Se me ha negado el privilegio de contar mi propia historia. Se me ha impedido de dar mi versión de los hechos. Bilipendiado por personas que se han comprado la historia del establecimiento estadounidense, ridiculizados y calumniados por la potencia de la capacidad propagandística desestablishment. Ahora hablo, no en defensa, porque no es mi intención tomar la posición débil y reconocer la victoria de mis atacantes. Espero ganar en el sentido de que espero la reivindicación de la historia, no porque sea beligerante, no porque sea lo que se espera de mí. Esa imagen ridícula de un hombre que blande un machete como si fuera a declararle la guerra a los Estados Unidos. Todas estas son imágenes utilizadas por George Bush para suavizar al público por la carnicería que tuvo lugar el 20 de diciembre de 1989 para crear la imagen de un luchador loco. Otro dictador loco que se atrevió a desafiar la supremacía de los Estados Unidos. Todavía no he experimentado el legendario juego limpio estadounidense con el que se crían estas personas, del que muchos de nosotros, los panameños, escuchamos mientras crecíamos. Un juicio justo. Una audiencia justa. Derechos humanos. Escuché sobre el juego limpio y el estilo de vida estadounidense todo el tiempo en la cárcel donde estoy encarcelado. Un prisionero de guerra. No un prisionero de guerra autodeclarado, sino un prisionero de guerra bajo la determinación independiente de la Cruz Roja Internacional, que es el único árbitro de la Convención de Ginebra. El hecho es que Estados Unidos le hizo la guerra a un país inocente y mató a miles de panameños sin razón alguna. Yo estoy sentado aquí con orgullo en mi uniforme, el último sobreviviente de las fuerzas de defensa de Panamá. Un cautivo de esa guerra esperando contar mi historia. Los crímenes de los Estados Unidos fueron bien descritos por el obispo católico mexicano Méndez Arce, citado por la agencia de noticias prensa latina el 22 de diciembre de 1989. Estados Unidos aprobó la injusta invasión y la consiguiente destrucción, maltrato y masacre del pueblo panameño. Para nosotros parece ser una prueba seria de que las mentiras sistemáticas son capaces de corromper al público estadounidense. ¿Qué panorama tan detestable y vergonzoso es ver que un gobierno que se considera abanderado de la democracia y la justicia pueda ignorar el orden internacional y asumir los roles de policía, juez, jurado y verdugo de todos los demás? Todavía estoy esperando esa audiencia justa y un juicio justo. Todavía no lo he visto. Quizás mis palabras contando mi historia te den la capacidad de juzgarme justamente sin ningún filtro de políticos o jueces. Te dejaré ser el juez porque no necesito vender mi posición. Estos son hechos que son fáciles de ver. Es importante decir que no considero que mis palabras sean una defensa. Mi capacidad para defenderme terminó cuando me quitaron la última arma de las manos en la embajada del Vaticano en la ciudad de Panamá y me encarcelaron y me llevaron a los Estados Unidos. En cambio, esta es una recitación de los hechos cometidos en nombre de los Estados Unidos. Te diré mi punto de vista de lo que sucedió y cómo sucedió. Te hablaré de mí y después de todo hecho, puedes insultarme, puedes estar de acuerdo conmigo o no, o puedes juzgarme por el tamaño y la traición de mis enemigos. Quizás se convenza de que Estados Unidos no tiene inocencia en esta historia. Que el enemigo de la historia es el mismo George Bush, quien reafirmando el colonialismo estadounidense en Panamá y en todo el mundo antes que él, invadió un país para satisfacer su agenda política, mató a su gente y se apoderó de su líder, quien se atrevió a desafiar su voluntad. ¿Por qué yo? ¿Por qué después de ser un hombre con el que Estados Unidos podía contar, me convertí en el enemigo? Porque yo dije no. No a permitir que los Estados Unidos mantengan una escuela de dictadores en territorio panameño. No a la solicitud de que Panamá sea utilizada como base de operaciones de los escuadrones de la muerte salvadoreños y de la contra nicaragüense. Muchos no. Combinado con mi desafío, estaba el persistente colonialismo de los Estados Unidos por parte de conservadores como Reagan y Bush, quienes no podían soportar regalar el canal de Panamá especialmente a un líder que despreciaba su autoridad. Así que conspiraron contra el hombre al que no podían controlar. Lo convirtieron en un loco y además en un hombre que se atrevió a juntarse con los comunistas. Luego, cuando encontraron algo aún peor para llamarlo, también lo usaron. Lo llamaron traficante de drogas, vendiendo drogas en América del Norte para destruir los Estados Unidos. Tres veces, sin embargo, trataron de forzarme a un acuerdo en el que obtendrían todas las seguridades personales posibles, dinero, protección y salvoconducto, siempre que acudiera al exilio y dejara el camino despejado para su control. Rechacé. ¿Cómo tratas a un hombre que se atreve a desafiarte? Lo destruyes. Finalmente, tenga en cuenta que usted es un hombre sin agallas de carácter débil, un hipócrita, un mentiroso, George Bush. No solo atacas al demonio a sí mismo y a su país, sino también pretendes que Panamá es el enemigo y matas a quien quieres. No hay problema con los medios de comunicación. Les dices que todos los que mataste eran enemigos, no hombres, mujeres y niños desarmados e indefensos. Y pretendes que los panameños que sí pelearon no tenían derecho a defender su país. Tú controlas las reglas del juego. Usted es el establishment.